pudo asistir o no pudo estar o quiere repasar. Bueno, les cuento más o menos este curso de iniciación, realmente se llama de iniciación, pero bueno, realmente lo que trato es que siempre sea como una revisión, ¿no? De la industria chocolatera o de lo que yo he aprendido o del momento que estamos viviendo, ¿no? Yo les cuento quién soy, yo soy periodista de chocolate, pero no vivo del periodismo de la difusión ni de la comunicación del chocolate, ¿no? Parte de los trabajos que yo hago de comunicación, realmente, como cubrir una feria, como ir al salón del chocolate, es para apoyar mi marca personal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una agencia de comunicación y la mayoría de mis clientes me contratan porque me conocen por mi trabajo en los medios, ¿vale? Entonces, el trabajo en los medios sirve para promocionar mi marca personal y en definitiva cuando la gente quiere una campaña de comunicación, contratan mi empresa que se llama Echo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Echo es comunicación pura y dura. Es decir, le enseño a la gente desde cómo crear su página web, todo el ecosistema comunicacional, desde su página web, su canal de YouTube y sobre todo, desarrollan juntos el discurso que quiera contar, ¿vale? Entonces, de alguna manera es para explicarle mi ecosistema, ¿no? Mi marca personal es algo, bueno, en lo que yo trabajo un poco naturalmente, que casualmente coincide con mi personalidad, ¿no? Yo en redes sociales o cada vez que hablo de mi marca personal, bueno, me muestro como una tipa súper simpática que casualmente coincide, pero no tiene que necesariamente coincidir, ¿no? Lo digo porque si alguna persona es como muy tímida, dice, bueno, yo es que yo no me voy a mostrar en internet como, ¿sabes? Como un tipo de extrovertido, el alma de la fiesta, pues no pasa nada porque no tiene que coincidir, o sea, simplemente te puedes mostrar como un profesional, digamos, en serio, etcétera, etcétera, pero es algo que se trabaja, ¿vale? No tiene que ver con tu personalidad ni con mostrar tu intimidad, ¿vale? Es un producto más. En este caso coincide, ¿no? Pero en muchos de los casos que llevo a mi empresa no coincide y trabajamos con marca personal y yo le digo, mira, tú aquí te vas a mostrar como tú eres súper guay y ya, ¿vale? Y es como, bueno, mezclo un poco de la actuación y sobre todo de la historia. Como yo no vivo del periodismo vinculado con el chocolate, yo necesitaba generar algo que me generara ingresos, ¿no? Además de las campañas de comunicación, ¿no? Al principio yo pensé que mi empresa de comunicación iba a llevar marcas de chocolate, ¿no? Y era un poco esa la idea, pero la marca de chocolate normalmente, vosotros, bueno, lo sabéis más, es una empresa muy pequeña, entonces normalmente no puede, no tiene presupuesto para financiar una agencia de chocolate, una agencia de comunicación. De hecho, la imagen que estábamos viendo antes es la imagen del Salón Internacional del Chocolate, que realmente ellos me contratan a mí, pero realmente el trabajo que yo hago tiene que ver con el trabajo de mi empresa, pues que es hacer una web, es hacer notas de prensa, es hacer vídeos, es desarrollar todo el contenido, ¿no? Entonces, a veces pareciera que contrataron a la marca personal, gel, en este momento, en esta oportunidad, viene bien, pero realmente contrataron fue a mi empresa y todo lo que tiene que ver con comunicación puri dura, desde el SEO para web, ¿no? Hasta las notas de prensa que se entregan, hasta a veces la reacción de los textos también para redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo me inventé esto que yo en principio no sabía que esto era un producto, ¿no? O sea, yo lo hice, la primera vez que yo hice una cata de chocolate fue porque yo soy venezolana y necesitaba hacer un evento benéfico para la donación de medicinas a Venezuela. Entonces, yo pensé que, como yo había estado en las catas del Rey y de Franceschi, que la cata de chocolate siempre servía para promocionar un producto o un chocolate, ¿vale? Entonces, yo decía, pero si yo no trabajo con marcas de chocolate, yo lo que voy a hacer es promocionar la marca Venezuela y su vínculo con el chocolate. Entonces, las primeras veces que yo hice cata de chocolate eran para promocionar a Venezuela y como esta parte positiva, que mira que nos cuesta sacar cosas positivas en el medio del drama venezolano. Entonces, yo decía, bueno, yo promociono la marca Venezuela y alrededor de su chocolate. Y las primeras catas que yo hice eran de intercambio. O sea, yo hacía una degustación de chocolate de Venezuela. Cada persona que iba, en lugar de pagar, llevaba una medicina y eso se iba a donar, ¿no? Entonces, eso, así comencé, ¿no? No lo tenía, como pueden ver, no lo tenía claro como idea de negocio. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente que iba a mis catas de Venezuela decía, yo puedo contratar esto para un cumpleaños, tú me puedes hacer una para mí, ¿no? Y yo no entendía cómo, yo, bueno. Y dije, bueno, voy a crear una cata con chocolate en diferentes lugares del mundo. Entonces, empecé a crear este producto sin saber muy bien el tema de costos, temas de hacia dónde iba, ¿no? Sin embargo, me fue muy bien al principio, ¿no? Y dije, bueno, nada, perfecto. Entonces, creo una cata. ¿Cómo se crea una cata de vino? ¿Cómo se crea una cata de aceite, no? Yo vengo del periodismo gastronómico y, por fortuna, este, por fortuna podía, había estado en otras catas. También me di cuenta que vivía en un país que la palabra cata no sonaba tan raro porque España es un país súper gastronómico y la gente ha ido a cata. Entonces, sí es verdad que la cata de chocolate sonaba raro, pero no era tan raro, ¿no? Entonces, lo digo porque si estáis en algún país donde el nombre, la palabra cata, no sea la ideal, pues no tengan miedo de cambiarlo, ¿no? Yo sé que en Colombia se usa catación, en otros se usa degustación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creé este producto sin yo tener ninguna fábrica de chocolate, ¿no? Entonces, empecé a hacer mis catas y al principio me iba muy bien porque, por supuesto, al principio van tus amigos. Entonces, cuando se me acabaron mis amigos, o sea, me di cuenta que había catas que iban dos personas, ¿no? Y que toda la producción la tenía que financiar yo. Entonces, me di cuenta que tú puedes hacer lo que sea, el evento que sea, pero que al menos el 50% del evento que hagas, de los recursos que tienes para este evento, tienen que ser dedicados a la promoción. Es muy alto el porcentaje, pero yo sí creo que estamos hablando de un 50% en cuanto a promoción. En mi caso, partía un poco en ventaja porque conozco el internet, sé cómo moverme en el entorno digital, y lo que hice fue promocionar y promocionar hasta que llegó un momento en que efectivamente ya mis catas de todos los fines de semana para cliente final empezaron a llenarse, ¿no? Llenarse, lo que puede ser llenarse en un pequeño estudio de Madrid que eran 15 personas cada vez, ¿no? Entonces, el costo mayor era siempre la promoción que empezó a minimizarse y el costo más fuerte, digamos, ahora que estoy bien interesada en ese tema, suele tener siempre que ver con el lugar donde lo vas a hacer. Pero ese era el mundo interior cuando hablábamos de lugar, de alquilar y de vernos las caras. Ahora no, ahora estamos hablando siempre de un entorno online porque yo sí dudo que no vamos a dar ese salto. O sea, todos se están redimensionando, los restaurantes como existían ya no van a existir, las experiencias ya no van a existir de la misma manera. Entonces, ahora a vosotros les va a tocar hacer esto mismo o llevar esta experiencia a la parte online y se ahorran el tema del envío, del alquiler del sitio. Porque, a cambio, tienen que solucionar el tema de la logística del envío de los chocolates. Ese tema hay que resolverlo porque ya la gente no va a ti, pero tú sí tienes que hacer llegar los chocolates a eso, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las poquísimas imágenes que tengo de mi estudio. No, 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 tú te vas para... A ver, si los pueden silenciar a todos, por favor. Ok, esta es de las últimas pocas imágenes que tengo de mi estudio. Aquí hay de todo. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿qué pones en tu casa? Bueno, yo creo que exageraba un poco con el montaje. Tenía desinformación, notas de cata, y ahí lo que ven es una cámara porque un chocolatero me dio un vídeo en 3D para entrar en una plantación de cacao. Entonces, hasta eso estaba, ¿no? Entonces, tú le pasabas el link a las personas, lo metía en su móvil en esa especie de máscara y podían ir en un momento a una plantación de cacao. Digo, esto porque cualquiera puede imprimirle su toque personal a las catas y eso es de las poquísimas imágenes que tengo de mi estudio porque normalmente estaba tan ocupada haciendo cosas que no le tocó. ¿Qué pasó? Que me di cuenta que el público final, en el fondo, no podía ser tan escalable, ¿vale? Porque, bueno, en el fondo yo no me iba a poder contratar un estudio más grande, tampoco iba a poder traer a 100 personas el fin de semana. Entonces, de las pocas decisiones empresariales positivas que he tenido, fue que dije, esto tengo que llevarlo, vamos a silenciarlos a todos, esto tengo que llevarlo a empresas, ¿no? Entonces, era muy raro, ¿no? Porque, bueno, yo no vengo del mundo corporativo, en mi intimidad mucho el tema de la empresa. Sin embargo, una vez que empiezas y te llama la primera, ¿no? Yo lo puse en mi web, me llamó la primera, me dijo, vamos a hacerlo, ¿no? Por fortuna, una de las primeras cosas que es una empresa de tecnología como súper importante y ahí me di cuenta que la cata de chocolate puede servir para promocionar un producto que no tenga nada que ver con chocolate. O sea, tú puedes tener tu cata para promocionar tu chocolate, pero puedo ofrecer la cata para promocionar productos que no tienen nada que ver con el chocolate. ¿Por qué? Porque el chocolate es un producto muy sexy y ayuda a vender cualquier cosa. En el caso de Orake, ellos necesitaban vender un software y era un software que no tenía nada especialmente sexy. Entonces, me metieron un poco ahí en su evento de empresa y lo que yo hice fue contar el mismo cuento del chocolate, el mismo cuento del software, pero vinculado con el chocolate. Entonces, generamos unos productos con los logos de Orake, era una cata muy interactiva y tal. Yo, por supuesto, desarrollé un guión vinculado a lo que Orake quería que yo dijera. Entonces, cuando las empresas se van a llamar, porque la idea es que vosotros crezcan y ofrezcan este producto para empresas, lo primero que tú le tienes que decir cuál es tu objetivo, le tienes que preguntar cuál es tu objetivo y yo adapto mi discurso a tu objetivo. Entonces, ahí me di cuenta que sí, la cata está guay, pero a veces las empresas se piden que los ejecutivos, hagan cosas con la mano. Entonces, mi taller de niños, que es el taller de hacer tabletas de chocolate, me lo empezaron a pedir empresas para ejecutivos de más alto nivel. Porque, claro, la gente en las empresas quiere algo que lo saque completamente de su historia y empezamos a hacer muchos eventos de hacer tabletas de chocolate para empresas. Entonces, bueno, eso estuvo guay también. ¿Qué pasa? Que en las empresas, el grupo mínimo que te llama son 40 personas. Entonces, ahí sí vi que era escalable este modelo, ¿no? Entonces, en algunos momentos nos dan oportunidad de yo customizar todos los chocolates. Normalmente tienen que se personalice todo, que no parezca otra marca, sino la marca de Oracle, American Express, etcétera, etcétera. Y es bastante escalable porque a veces me han llamado para 100, 200, y la última, como la más grande, fue American Express, que es un evento para sus clientes Bits. Eran una degustación de productos súper gourmetes y tal, y junto a la degustación había cata o explicación, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue 800 personas dos veces. Entonces, 800 personas, 8 minutos, y después 800 personas, 8 minutos con chocolates que yo había ayudado a diseñar, ¿no? Eso le digo porque en algún momento la cata puede ayudarte a promocionar tu chocolate, pero puede ser un producto en sí mismo importante, o puede ser el producto para promocionar tu marca personal, ¿vale? Porque lo hemos visto también, ¿no? Hay marcas que por bien o por mal, el jefe o el CEO se ha empezado a promocionar, ¿no? Y dices, mira, aquí se ve que este tío se quiere lanzar a la política y está usando el chocolate como tal, o empresas que están buscando financiamiento porque son empresas de alto impacto social. Entonces, las empresas de alto impacto social, que es una nueva moda de las startups. Cuando el CEO es la imagen de la empresa, es mucho más fácil que consigan financiamiento, ¿no? Eso es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Porque, bueno, al ser un tema social, quieren que haya una persona como comandando el tema, ¿no? Digo porque yo sé que habéis gastado un montón de dinero pagándole a su diseñador para hacer un logo súper chulo de marca, pero el próximo video que vamos a tener va a ser de cómo saltar de una marca de chocolates a una marca personal, ¿no? Porque justamente, desde mi punto de vista, este momento está siendo que muchas, que el consumidor quiera buscar personas, no marcas, ¿no? Y personas con las que se identifique, que se muestren vulnerables como todos, pues porque realmente ahora mismo todos lo estamos pasando mal. Entonces, también me di cuenta que el chocolate servía para ir a otros mundos, ¿no? Y eso lo va a explicar ahora más Nuria, que está preparada. Entonces, yo, por ejemplo, tengo unos vínculos rarísimos con gente rarísima de la vida. Entonces, llegué, llegaba al showroom de una amiga diseñadora de moda e hicimos un chocolate painting. Entonces, mientras ella estaba contando su historia de la moda, de las sedas, no sé qué, estaba una chocolatera pintando una superficie con chocolate de colores. Esto después se convertía en un photocall y se creaba una experiencia diferente, ¿no? Entonces, digamos, la experiencia tiene muchísimo recorrido. En este caso es una foto de Eli, que Eli vende, ¿no? Su mesa de chocolate, ¿no? O sea, nosotros conseguimos en los eventos, en lugar de vender un catering de chuches, porque aquí se vende un catering de gominolas y chuterías, vendimos la mesa de chocolate. Entonces, esta era una mesa gigante que se abría en algún momento de la noche y la gente cae así como, ¡wow! Entonces, es una experiencia también, es una performance. O sea, yo puedo decir, no, vendemos chocolates de catering, no, vendemos el performance de que en algún momento, en una fiesta, que esta era una fiesta de una, no sé, tecnológica, se aparece esta mesa llena de chocolates, ¿no? Y la fiesta subía, ¿no? Y a la gente le daba, lógicamente, un subidón de azúcar y de cosas, ¿no? Entonces, dentro de la cata, se pueden empezar a desarrollar productos vinculados al chocolate que son muchísimo más rentables que el producto en sí mismo, ¿no? O sea, yo sé que vender tabletas es chulísimo, pero bueno, nosotros también tratamos de darle a vosotros herramientas para que vendan cosas mucho más rentables, ¿no? Y se puede. Nosotras que no somos chocolateras, o sea, que lo que sí somos, somos comunicadoras. Y eso se aprende. O sea, sí es verdad que en mi caso coincide, porque mi personalidad es un poco así, pero aprender a comunicar también se aprende. O sea, que no se sientan temor con eso, ¿no? Dentro de eso, creamos un evento, que es el Día de Muertos, en España. Que los voy a invitar, va a ser chulísimo este año. Y también tenía que ver con chocolate, pero no era un evento que vivimos de vender chocolate. Sí se venden chocolate, lógicamente, pero lo que se vende es la idea y toda la cultura alrededor de Día de Muertos. Que nosotros lo hacíamos, tenemos como cinco años haciéndolo, y era como algo on the ground, hasta que llegó la película Coco. Entonces, ahora vemos que el evento se llena naturalmente, porque todo el mundo sabe, van niños vestidos de coco, etcétera, etcétera, y está chulísimo. Entonces, nos dimos cuenta que el mismo evento en sí mismo, obviamente hablamos muchísimo del chocolate y el Día de Muertos, pero el evento en sí mismo no es tan rentable todavía, porque necesitamos más patrocinio, pero bueno, digamos, es otra de las ideas que voy a tomar. Y ya, 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 para terminar, quería invitarle al próximo encuentro que vamos a tener el 11 de julio, también para chocolateros, y eso, justamente para que podáis dar el salto de sus marcas, ¿no? Para que, por ejemplo, no sea Palato nada más, sea Mónica, la de Palato, no sea Mew, sea Gabriela, la de Mew, ¿sabes? Y es verdad que a veces es un poco, en España dicen como un sanbenito, ¿no? Como una condena, ¿no? Porque yo a veces, o sea, yo abro la boca y la gente cree que siempre voy a hablar de chocolate, ¿no? Pero, no pasa nada. Esa es una ganancia en cuanto a marca personal muy fuerte y que lo podéis aprovechar. Así que después podemos hacer un, si se dedican a irse a otra industria, pues se hace un relanzamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este universo yo me di cuenta que habemos todavía muy poco, ¿no? Y yo siento, yo no tengo miedo de que aparezcan más catadoras y más gente haciendo catas. ¿Por qué no tengo miedo? No es que yo sea la guay ni nada, sino porque yo sí siento que en la medida que haya más gente haciendo catas de chocolate, yo no voy a sonar como una extraterrestre cuando llego a la empresa, porque todavía la gente es como, perdón, ¿que una cata de qué? ¿Seré una tarta de chocolate? No, 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 es una cata y tal. Entonces, en la medida que crezca en la categoría, de hecho yo a las otras catadoras no la considero mi competencia, al menos en el tema de las empresas, ¿no? Yo le contaba a Nuria que mi última competencia con la que me tuve que pelear, un tío, que, o una persona, un espabilado, que él lleva a las empresas una experiencia que se llama destructoterapia. Entonces él inventó que, bueno, si tú destruyes cosas, es el paralelismo de destruir para construir y tal, y yo me vi peleándome con una persona que me lleva el tema de las empresas y decía, pero ¿de verdad vamos a tratar al tío de la destructoterapia en lugar de un evento de chocolate? Entonces mi competencia, o la competencia, no es otra persona que haga capa, porque la otra persona le va a dar un presupuesto, lo va a hacer de otra manera. Para mí es alguien que apoya la categoría, apoya el segmento, ¿no? O sea, mi competencia es el que te digo que hace destructoterapia o el que los llevo un día a hacer paintball o lo que sea, ¿no? Al menos en el caso del tema de la experiencia, ¿no? Y, bueno, eso, me encantaría que me contrataran para hacer más catas, pero bueno, el mundo está cambiando y ahora me empezaron a contratar más para actividades, ¿no? Como el tema de las tabletas, que hemos hecho tabletas para, no sé, la última vez, creo que eran 200 médicos. Estaban ahí haciendo su tableta de chocolate y tal, y el tema de temperar y bueno. Pero sí, las empresas están ávidas de eso. Especialmente en este momento. ¿Por qué? Porque las empresas tienen un presupuesto que tenía que ver con llevar de viaje a periodistas, con hacer eventos, ¿no? Eventos en la vida real, ¿no? Y ese presupuesto ahora lo empiezan a desviar a eventos online. Entonces, hay pocas logísticas más fáciles de montar que una cata online. Yo sé que no es igual, estábamos, coincidimos en esas catadoras que no era igual, no era tan, ¿no? Tan mágico como vernos en personas. ¿Verdad, Nuria? Pero hay una necesidad de las empresas de seguir motivando. ¿Qué pasa? Que el chocolate es algo que tú le puedes decir, esto es perfecto para este momento, porque tú necesitas motivar a tus empleados. Entonces, es un alimento que permite animar a la gente. Entonces, esperemos que vengan más que yo antes de ese tipo. Bueno, Nuria es mi competencia, de alguna manera. Ella está en Barcelona. Entonces, ¿qué hago yo con mi competencia? ¿Cómo dice? A los enemigos cerca. No, a los amigos cerca, pero a los enemigos, para ser mentira, broma. Ella es mi competencia porque está en Barcelona, pero yo no la considero competencia porque ella hace que la categoría y que sea mucho más reconocida. Pero, Nuria viene también de la comunicación, es también comunicadora y ambas coincidimos que el mundo del chocolate o del vino o de lo que sea, sin comunicadores, no se sostiene. Ella nos va a contar su idea de negocio. Nuria, bienvenida. Gracias por venir y por contarnos tu historia. Nuria trabajó para Cacao Zampaca, que es una marca muy importante de chocolate española, catalana, pero también desarrolla experiencias y las tienes que contar cómo te ha ido y si ya hiciste su primer video. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Helen. Gracias por invitarnos y por organizar todos estos cursos fantásticos que has hecho. Yo, la verdad, es que no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho últimamente ahora sobre el hecho de que, cuantos más seamos, o sea, nosotros no somos competencia. Realmente se desconoce, yo creo, el poder que tiene la comunicación en cualquier campo, pero concretamente en el tema del chocolate. El otro día comentábamos que todo el mundo entiende que un farranadriado, un pastelero, una persona que sabe mucho, arrasa, ¿no? Hoy en día el tema gastronómico arrasa. Pero yo me pregunto, ¿es igual de importante ser un buen chef o es importante comunicar bien? Creo que es algo fundamental a la hora de vender cualquier producto y concretamente hablando del tema del cacao y del chocolate. Bueno, para situarnos un poco, yo empecé casi como quien dice mi primer trabajo en Cacao Zampaca, llevando a la comunicación, sobre todo internacional. Fue en el año 2005 y ahí estuve mucho tiempo formándome, conociendo con ellos todo lo que es el mundo del cacao. El otro día hablaron de Kim Capdavila, fue mi mentor y tuve la suerte, pues, de, entre otros sitios, pues, en Japón, presentar chocolates de cacao zampaca. En Berlín, en el Design Zentrum de Berlín, organizar una cata, precisamente, con que a entonces, hablo de hace más de diez años, aún se conocía menos esto, ¿no? Pero relacionando el chocolate y el diseño. En Barcelona presentamos también un cacao fino de México, el cacao real de Soconusco, relacionándolo, pues, con los viajes, las tres carabelas de Colón cuando llegaba a las Américas, ¿no? Entonces, creo que es importante sacar solo la idea que mucha gente tiene, mi opinión, de que el chocolate como postre, el chocolate como producto de consumo, que sí, pero hay muchas más cosas que tienen que ver con el cacao del chocolate. Hay una cultura detrás muy importante. Hay unas historias que a mí Kim Capdavila me contaba, ¿no? En referencia al cacao real de Soconusco, a la joya de Tabasco, que hace que la gente, cuando nosotras, Helen o yo, explicamos, estamos y empezamos a hablar a la gente de lo que es el cacao y el chocolate, claro, ellos entienden el valor añadido que tienen ese chocolate de ese origen o que tiene una historia detrás o que tiene unas características concretas, pero eso no se explica con un empaque solo. Eso se tiene que explicar de alguna manera. Y creo que nosotras, claro, tenemos un producto muy sexy, como es el cacao y el chocolate, y eso nos facilita mucho, ¿no? Pero tienes que quedar a conocer lo que hay detrás. Y entonces, yo lo he visto, ¿eh? En barras de chocolate de un precio o un otro, cuando la gente no entiende el por qué, no tienen ningún reparo en adquirirlo, ¿no? Y es algo que a mí me da mucha confianza, ¿no? Yo no me siento nunca que sea una persona que vaya a vender algo. Yo estoy explicando, dar a conocer. Gracias a un producto muy sexy y gracias, pues esto, a que podemos llegar, prácticamente a todo el mundo le gusta el cacao y el chocolate. Entonces, bueno, para terminar con lo que fueron mis inicios, Cacao Sampaca estuve cinco años, luego estuve explorando el mundo yendo a plantaciones durante un par de años y luego creando un proyecto personal que es chocolat.com. He puesto la página web, está aquí en mi nombre y también en el chat. Y lo que hacemos básicamente es, mediante catas, maridaces, talk shows, eventos, cualquier cosa que os puedes imaginar para empresas, para público, para incluso instituciones, o sea, para algún ayuntamiento que quieren saber más, para centros culturales, pues hacemos todo lo que tiene que ver con el fantástico mundo del cacao y el chocolate y como decía Helen, muchas veces vendiendo no solo el chocolate en sí, sino utilizando el cacao y el chocolate para promocionar otro producto. Me parece interesantísimo y bueno, y no sé si quieres preguntarme, Helen, alguna cosa de lo que hemos comentado o quieres que entre más en detalle. No, yo quiero que me digas cuál ha sido la cata más surrealista que has tenido o la más divertida o la más rara, ¿no? Que dices, ¿cómo se me ha ocurrido a mí estar a mí? Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, yo siempre le digo a las empresas, yo vinculo tu producto con el chocolate, no te preocupes, yo lo hago. Un software y empiezo ahí, sabes, el chocolate tiene tantísimas historias que siempre, siempre, siempre lo vinculo, ¿no? Y a veces es muy fácil, ¿no? Con el vino, con la cerveza, con no sé qué, o bueno, con los productos tecnológicos, en el fondo siempre está el tema, no, la innovación y tal, pero a mí me contratan muchas farmacéuticas también y un día me contrataron para la promoción de un aro vaginal y yo era, ahí sí, yo dije, mira, vamos a hacer algo, lo máximo que puedo llegar es que todas las porciones de chocolate sean circulares, pero hice algo, porque además eran médicos, entonces tú dices, hay un guiño con el tema del erotismo y tal, pero eso sí fue un poco surrealista. ¿Cuál fue la más surrealista para ti, Gloria? Bueno, yo te voy a hablar de un par que así ahora me ha venido a mente. Una, más que surrealista, muy curiosa, interesante, la hice con el ambasador de los whisky Suntory en París. Hicimos un trimaridaje entre whisky de japonés, chocolates, en este caso de la Kausan Pake, utilizamos queso, o sea, como hacer una cata a tres bandas, pero una de las que así fue así, antes te lo comentaba, es de una de las Playmets hace unos años de la mansión de Playboy, vino y quería que le hiciera una cata, pero ella, claro, ella participando, ¿no? Y claro, yo le estaba explicando, para mí el cacao tiene mucho valor y se nota, cuando hablo de él, pues le doy todo y ella, y hubo un momento que empezó como a mezclar chocolates, yo me estaba poniendo muy nerviosa porque no me gustaba y se lo empezó a tirar por encima, no se estaban grabando porque ella lo quiso hacer para unos programas suyos, era además una de las mujeres del jefe de Hitler, ¿no? Y para mí, o sea, era como, guau, no me lo puedo creer de surrealista y de diferente, ¿no? Por eso, claro, chocolate vende y tiene, pero bueno, desde esto, grupos de gente relacionando el chocolate con química, gente, investigadores, ahora que has dicho esto de las farmacias, a mí una vez me contrataron para un antidepresivo y también para unos que hacían de promocionar la viagra. Todo se puede, todo se puede. Bueno, pero tú vives en la cata, o sea, la cata es rentable para ti como producto, ¿cómo lo defines? Yo diría, como he dicho antes, para mí el chocolate es un producto, pero resume lo que tiene muchos factores que me interesan como es la historia, la cultura, el savoir-faire y es una manera muy fácil de hacer feliz a alguien. Entonces, yo me centro mucho en las emociones. Las emociones son, es aquello que nos ayudan a aprender. Si yo voy a estar hablando, hablando de algo que no, a la gente no le resuena, se van a desconectar y se van a ir. Yo intento encontrar un nexo de unión entre lo que yo quiero contar de esos chocolates y lo que ellos son, entonces enseguida es fácil. Yo creo que es perfectamente factible para cualquiera vivir de eventos, como decía Helen, que sean para promocionar el chocolate, la marca, o bien para decir, mira, antes también decía una vez, al final no salió por temas técnicos, pero relacionábamos un escalador de los 14.000 de montañas más altas del mundo con 14 orígenes de chocolate. Esto era para CaixaBank, o sea, bueno, un banco de aquí, de España, perdón. Quiero decir que hay que dices, ostras, ¿para qué? Para motivar, para un team building activity, ¿no? O sea, podemos hacer temas de team building, podemos hacer temas de presentación, yo he presentado chocolates de diseño en el Design Zentrum de Berlín, el Museo de Diseño de Berlín. A mí se me veron unas, yo creo, Helen, que unas posibilidades y de acuerdo contigo que en el tema online nos falta la proximidad que nos gusta, ¿no? De poder estar ahí, pero yo creo que la gran ventaja es que si no hubiera lo online, no podríamos estar haciendo esto y podemos, hemos pasado de tener públicos locales a públicos mundiales. Sí, de hecho, interesante porque a mí me han llamado a empresas, tampoco se ha concretado, pero de otros países de América Latina, ¿no? Porque en el fondo ya solamente tienes que tener a una persona con buena conexión a internet y que yo jamás me imaginaba que me podían llamar por ejemplo de Chile o de México, ¿no? Entonces, el evento online sí hay que resolver el tema del chocolate, hay proveedores en todos los países que pueden ayudarte, así que sin problema. Vamos a pasar a Raquel y después volvemos a Nuria. Raquel, creo que ya está conectada, digo porque Raquel probablemente se tenga que ir porque la gente aparte de hablar de chocolate, créeme, que hay gente muy rara que hace otra cosa que tiene vida personal y Raquel es diseñadora de los chocolates de Caicho que es una marca vasca, pero realmente su background es de catadora de chocolate, es juez en los intereses de la zona de Chocolate Awards y Caicho tiene una división de cata de chocolate, pero contrario a lo que podéis pensar, la cata que vende Caicho o que promociona Caicho no está basada en los chocolates de Caicho, eso también nosotros lo hemos evaluado siempre porque hay gente que se toma como muy a mal que hagas una cata para venderle el producto es curioso los seres humanos no nos gustan que nos vendan nos encanta comprar pero no nos gusta que nos vendan pero eso también nos da una excelente oportunidad de vender un producto totalmente nuevo que no está vinculado con ninguna marca entonces Raquel esa taja contra luz pero quiero que nos cuentes quién eres quién eres para el que no te conoce cómo llegaste al chocolate cuál es tu background si no quieres contar un poco tu background y cómo es tu producto qué producto desarrollas con la cata bueno pues gracias por invitarme y buenas tardes a todos los que estéis escuchando sí yo soy Raquel y bueno pues llevo unos 10 años más o menos metida en el mundo de chocolate realmente buscando saber más sobre análisis sensorial de chocolate pues acabé estudiando unos cursos de bombonería y bueno y también bastante tratamos el tema de cata que bueno luego pues estudié en el instituto en el international institute de chocolate tasting en cacao tasting bueno ahí hice todos los cursos de evaluación de chocolate y cacao y bueno y al mismo tiempo que practicaba haciendo chocolate y así haciendo bombones sobre todo bombones formulando básicamente bombones tabletas y así también para otras personas bueno pues acabé la cosa es que también simultáneamente mientras sí hacía como jurado en las competiciones de los International Chocolate Awards y bueno y al final acabé haciendo el chocolate primero para otra empresa en Noruega Bintubar y después acabé pues bueno empezando un proyecto familiar que es Caicho que bueno es chocolate sobre todo Bintubar también hay otros chocolates que no son son más digamos tabletas gastronómicas pero sí esto pero sí que es cierto que bueno ahora mismo también estoy haciendo cursos de aquí a nivel nacional en España en castellano para el International Chocolate para el Instituto de Cata Internacional y bueno pues digamos que mis antecedentes son más bien de enseñar y de analizar el análisis o sea todo lo que tiene que ver con el análisis organoléptico del chocolate y los ingredientes que usamos en el chocolate Una cosa interesante que ha hecho Raquel es vincular el chocolate con productos locales que eso también da muchísimo juego y puedes conseguir financiamiento de esos otros productos porque hay empresas siempre más grandes que la empresa del chocolate puedes conseguir en el caso de Nuria nos tiene que contarlo el tema de las bebidas alcohólicas que siempre normalmente las bebidas alcohólicas tienen un presupuesto más grande entonces te puedes apoyar en ellas y en el caso de Raquel ha hecho cosas como Cata con Ostra Cata de chocolate con Ostra ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Sí, bueno fue muy interesante fue una colaboración que surgió bueno con el bueno el director de una escuela de hostelería aquí en Vizcaya bueno que está muy relacionado muy metido en el mundo de las ostras y bueno pues buscando algo diferente realmente cuando uno piensa hemos hecho creo que hemos hecho antes de que existiera Caicho como marca hemos hecho maridajes pues bueno con chacolís con vermuts con vinos por supuesto así quesos cervezas pero es que realmente si uno se pone a analizar el cacao tal cual es un alimento muy neutral que admite todo ¿no? o sea tenemos en la cabeza el tema de que bueno es una cosa dulce bueno dulce cuando la endulzas pero tienes tienes amargor tienes acidez tienes de todo para poder jugar con ello y luego el cacao como tal tiene el mucílago también que es una cosa que también da mucho juego y bueno en el maridaje con ostras pues bueno hablamos con Nander se nos ocurrió algo y este es este señor cocinero muy buen cocinero pues también buscando algo ay ¿por qué no esto? y pensamos ah sería posible entonces bueno probamos una gran cantidad yo aprendí mucho sobre ostras probamos una gran cantidad de variedades de ostras y fue súper interesante ver cómo eran tan distintas unas de otras ¿no? a nivel de textura de niveles de salado niveles de grasa niveles de todo y esto es igual que el cacao entonces bueno pues estuvimos buscando buscando era el maridaje para el basket shop un festival que hubo aquí en Balmacena en el País Vasco y bueno la verdad es que resultó interesante le explicó cosas de las ostras cómo se comen las ostras yo no sabía yo pensaba que era más básico pero tenía su historia de las siete aguas y demás bueno y bueno a la gente le sorprendió sin duda alguna y de hecho surgieron más proyectos que quedaron interrumpidos por causa del COVID famoso ¿no? pero bueno Cuéntanos también has hecho con cervezas ¿no? de la zona y realmente tú hiciste un salto online ¿no? tú hiciste algunas catas online ¿cómo fue esa experiencia también? debido haber tenido cosas chulas ¿no? las catas online que habéis hecho en esta temporada sí pues bueno normalmente nosotros solíamos hacer bueno yo que es la parte de las catas aquí solíamos hacer pues una vez al mes o así presenciales catas presenciales ¿no? pero claro esta situación inesperada pues hizo que había que retomar esto de las catas ¿no? y bueno entonces nos lanzamos a hacer online y bueno pues ha sido interesante todo tiene sus ventajas y sus desventajas yo personalmente me gustan más las cosas presenciales esto es cierto pero sí que es verdad que bueno pues de repente tienes un público mucho más amplio a nivel nacional nosotros hacemos bueno las catas hemos hecho de queso también online bueno una hicimos contigo Helen y hemos hecho también alguna otra con la Manduka TK en una tienda aquí en Bilbao y bueno sí sorprende ¿no? la gente está la cosa buena es que las personas están en su casa tranquilamente cómodas mientras que bueno del otro modo pues tienen que moverse y bueno pues tiene sus cosas positivas desde luego ¿y tú has hecho alguna cata para empresas? ¿en algún momento te ha llamado alguna empresa para hacer la experiencia de chocolate? sí en este caso no online pero distribuidores de chocolate pues bueno lo cual me parece una cosa que además hace tiempo he hecho ya varias veces pero incluso antes de que existiera Caicho gente que distribuye chocolates de marcas tipo Barry Valrona llevaban varias dijeron vamos a traer a todos los distribuidores para que aprendan bueno en las bolsas de cobertura que tienen qué quieren decir todas esas ruedas eso de la fluidez de ansiedad porque muchas veces hay comerciales que están vendiendo cosas de las que no saben todo de todos los productos y sí que es súper súper positivo que se les dé una formación de los productos en concreto entonces sí en plan de tener la plantilla de una empresa pues para que aprenda para que aprenda sobre el producto que estén vendiendo sí ahora una pregunta tu cata online ¿qué precio tenía Raquel? 25 euros ¿no? me parecía sí bueno 25 más los gastos de envío se suelen quedar en casi 30 las catas online las que estamos haciendo ahora pues sí son catas solamente no están haciendo bueno las normales estándar que tenemos en la página son catas de chocolate y son catas no solamente de chocolates nuestros sino que son catas más bien didácticas así sí era Raquel que se has quedado congelada vamos con Nuria pero sí el tema de la cata es interesante porque en mi experiencia es que la gente está dispuesta a pagar por una cata algo parecido a otra opción de ocio ¿no? por ejemplo ir al cine ir a comer no tú en tu ciudad donde estés en cualquier lugar del mundo primero pregúntate cuánto está dispuesto a pagar la gente por ir a cenar o por el cine ¿no? entonces en mi caso yo vivo en una ciudad costosa igual que bueno las tres vivimos creo que en las ciudades más costosas de España y yo me di cuenta que entre 30 y 35 euros era el presupuesto que tenía normalmente la gente cuando piensa en una experiencia de dos horas ¿no? entonces bueno obviamente el costo más fuerte en mi caso era siempre el lugar ¿no? y algo que uno nunca mete es su honorario ¿no? o sea el precio de tu hora ¿no? pero justamente el chocolate da muchísimo juego ¿no? porque también no tienes que meter solamente chocolates sino Bintubar ¿no? porque cuidado con esto ¿no? cualquier barra de chocolate Bintubar que puedas comprar puede ser muy costosa o sea puedes estar pagando el kilo del chocolate en 50 euros ¿no? y no te das cuenta porque bueno en el fondo abriste una tableta pequeña etcétera y si se se pueden ir un poco los cosas esto lo digo para que empiecen a pensar en negocios y puedan hacer sus deberes pensando en la rentabilidad de esta experiencia ¿no? en este caso lo más costoso debería ser la hora de la persona que está contando el cuento porque se supone que tú estás contratando piensa que lo hagas tú o lo que sea a un súper experto ¿no? entonces cuando calcules o cuando se lo pasas a alguna empresa el costo del chocolate va por un lado y todo eso y después tu costo de tu hora hablando de tu tema en el cual eres como súper experto ¿no? entonces cuando la gente me dice no es que aquí estoy en este país y aquí no se come mucho chocolate es probable que el chocolate en ti mismo sea difícil que lo coman pero experiencia si consume la gente en todo el planeta o sea consume porque consume contenido ¿vale? entonces no tengan miedo de ofrecer catas de chocolate porque yo por ejemplo sobre todo en Latinoamérica la gente no pero es que aquí la gente no sabe que es una cata y nunca he ido a una cata da igual o sea una experiencia es como alguien que te digas que aquí la gente no quiere consumir dos horas de un contenido o sea cualquier contenido puede ser adaptado a tu lugar y sobre todo si a veces lo que ayuda es que cuando lo vendemos a empresas la empresa obliga a los trabajadores a sus experiencias entonces es verdad que a veces en mi caso he llegado a auditorios donde hay gente como que me lo pagó la empresa y tengo que escuchar esta tía entonces bueno obviamente la habilidad de comunicadores pues dice bueno para animarte ya es cuando empiezas a comer el primer chocolate ya se les pasa a hacer mal humor es mal rollo y lo disfrutan también tiene que ver con adaptarlo a los tiempos en el caso de las empresas las catas son mucho más cortas entonces te dicen mira solamente tienes media hora y cuentas tu cuenta y te vas y yo perfecto o tienes 8 minutos que es lo mínimo que me han dado pero siempre se puede la empresa en sí misma porque en todos los países hay empresas grandes pequeñas lo que sea puede ser un gran cliente para ti de hecho hay empresas que han integrado la cata como algo habitual en su vida por ejemplo los franceses como a ellos les encanta el chocolate ellos pueden contratarte incluso varias veces en mi caso yo a veces he tenido la suerte que una misma empresa se va contratando para varios departamentos entonces bueno hacen el día el chocolate o la cata el chocolate como parte de la empresa bueno ahora vamos a hablar con Nuria que nos va a decir exactamente cómo es para vincularse o cómo es tu esquema de negocio cuando se vincula con marcas de alcohol yo lo he hecho con Ron de Venezuela por ahí alguien lo estaba contando con diplomático sin embargo yo realmente debo decir que mi fuerte no es el alcohol y prácticamente no incluyo alcohol en mis catas y en mi experiencia no me siento cómoda no nunca pero Nuria sí entonces si quieren una cata con whisky Nuria es la persona y quiero saber cómo cómo haces para que sea rentable esa experiencia hay que abrirle el audio a Nuria abre tu audio perfecto gracias Helen a ver me gustaría responder primero una cosa que he visto en el chat y también me han pasado privadamente cuando hablabais ahora para las empresas lo que vale cómo se puede valorar todo esto yo creo que hay un amplio abanico y depende de las personas lo que ha hecho Helen es totalmente cierto tu hora es tu hora y el producto es otra cosa pero cada vez hemos pasado de degustar a mí la gente cuando me habla de degustación digo no una cata es una experiencia pongo un ejemplo que todo el mundo conocerá Airbnb la empresa famosísima evolucionó ya antes de lo que ha pasado ahora con el COVID e iba evolucionando de hosting a experiencias y lo sé porque yo precisamente les he hecho dos catas a Airbnb una en París y otra en Dublín conozco un poco la empresa y porque se dan cuenta que la gente cuando hay una experiencia detrás todo lo valora y es lo que está buscando ya no se está buscando solo comer se busca una experiencia sacar una experiencia de eso y bueno y volviendo a lo que me preguntabas Helen sobre experiencia pues mira precisamente en el head office de París de Airbnb es lo que hicimos con el ambasador de Suntory de whisky japonés y la verdad es que lo que yo intento cuando hemos hecho maridajes con alcohol hemos hecho maridajes con café pero a mí lo que me gusta es buscar la sinergia entre productos por ejemplo en vinos el tema de la fermentación es fundamental igual que con el chocolate con el cacao perdón con café pues el tostado también es súper importante para los chocolates y es muy importante para el café entonces cuando a la gente le das además son productos que todo el mundo conoce que todo el mundo está acostumbrado decía Helen nos cuesta cuando vamos y hacemos catas de chocolate al principio la gente también se descoloca pero cuando tú vas haces un maridaje de whisky de tequila de ron una vez también hice con los chocolates el rey por cierto Helen pues claro dices en serio lo que comentaba también Raquel no, no es que el chocolate no es per se un postre el chocolate es un alimento el chocolate es muchas cosas y tiene muchísimos sabores que pueden combinar o se pueden o pueden contrastar también con bebidas con otro tipo incluso de alimentos ya comentaba las ostras y en nuestro caso hemos hecho también una vez me acuerdo con un chef que incluyó temas ahumados whisky ahumado bueno os voy a poner un ejemplo una vez hicimos primero presentando los chocolates las barras en sí y después hicimos con un poco de más divertimento el tema de los bombones imaginaros un bombón una trufa perdón en el que dentro hay una trufa o sea hay una seta que además maridado con un whisky ahumado bueno yo creo que ya solo de pensarlo ya es como pero claro son cosas que dices wow en serio esto yo pensaba que el chocolate era para champán o era para cava no el chocolate bueno el cacao lo sabéis seguro todos muy bien tiene una amplísima variedad un amplísimo registro lo que comentaba Raquel ¿no? tiene muchísimos registros y muchísimas posibilidades y de ahí pues creo que es interesante explorar el mundo de los maridajes el mundo de incluso los trimaridajes ¿no? que decía bebida chocolate y algún otro alimento Nuria ya nos están preguntando cuánto cobramos bueno es curioso ¿no? porque es verdad que cuando vas a B2B ¿no? a empresas a veces es la empresa la que es más fácil negociar ¿no? ellos hay días ¿no? maravillosos que te pasan y te dicen mira yo necesito que tengo este presupuesto y necesito gastarlo completo ¿vale? entonces ahí por supuesto metes tu hora de trabajo metes los chocolates y en el caso puedes incluso meter un regalo corporativo ¿no? en algunos casos maravillosos esa es como la escena perfecta ¿no? pero tienes que también imaginar el costo mínimo para moverte de tu casa o para moverte a una empresa ¿no? yo he puesto uno digamos de guía ¿no? pero realmente es muy difícil pero por ejemplo supongamos que tu hora cuesta 150 euros la hora tuya obviamente eso lo puedes diluir en 10 en 15 en 20 pero como tu experiencia está vinculada con un producto ahí sí empiezas a sopesar ¿no? decir bueno es una cata ¿qué cuesta? 150 que mi hora yo digo yo siempre me pongo un precio a mi hora un poco para para cuidar que no termine metiendo chocolates con oro porque puede ser las personas nativas dicen no y ahora los monto en un barco y no sé qué vale perfecto pero si al final del día no te puedes tomar un taxi para volver a casa pues el negocio estuvo súper mal hecho ¿no? entonces mínimo ponle una tu hora de 150 euros por ejemplo ¿no? o sea yo creo que nunca me ha tocado algo tan estricto ¿no? decir bueno pero si efectivamente trata de o cobrar por personas ¿no? que creo que es lo ideal porque cada persona recibe un kit de cata y eso si es personal e intransferible y dejo estar tu hora y por supuesto tienes que meter los costos del lugar del desplazamiento y hay una cosa que nosotros llamamos mucho que son los costos hormigas ¿no? yo por ejemplo en mis catas de chocolate en Madrid claro en mi estudio había muchísimo chocolate por todos lados ¿no? era parte del montaje pero claro la gente rodeada de chocolate la sensación era que quería comer más chocolate entonces primero se me hizo un problema enorme porque la gente no se quería ir nunca de mi estudio ¿no? era como no era como esto huele rico no sé qué yo sí pero mientras más estés aquí más horas estoy yo entonces mi hora sigue valiendo ¿no? entonces ya no ya no se sea tan rentable ¿no? y otra de las cosas es que la gente quería llevarse cosas ¿no? yo al principio era como oh Dios ¿no? pero ya me di cuenta que la gente empezó a robarse cosas que eso es muy bien cuando tú vas a un evento o haces un evento haces en tu casa y la gente no se roba cosas preocúpate pero cuando la gente se quiere llevar cosas era como oye ¿qué ha pasado? ¿por qué? o esto me lo puedes regalar entonces yo tuve que crear una mesa aparte de degustación al final para que la gente se llevara cosas entonces tienes que contemplar los chocolates que se van a catar tu hora el lugar y aparte los regalos que le quieras dar ¿vale? que eso también es súper bien valorado porque la gente quiere llevarse algo porque mi experiencia es que la gente primero llega el lunes a su trabajo contando que estuvo en una cata de chocolate y ese es el mejor embajador de marca que puedes tener la gente que va o que experimiente una cata de chocolate porque es tan original que la gente o sea quiere ser el primero en contarlo es como yo una cata ¿y tú qué hiciste? ¿no? yo subía ok vale perfecto entonces otra de las cosas que me di cuenta en el caso de España probablemente en otros países sea diferente es que la gente cuando se va de una experiencia tiene que llevarse algo como simbólico entonces yo desarrollé una mesa de chocolate no no los más tal un poco más económicos más baratos para que ellos pudieran llevarse y hacer deberes y tazas y seguir tratando ¿no? entonces digo que los costos lo tienen que por supuesto como cualquier negocio contemplar muy bien y si tienen alguna posibilidad de conseguir un patrocinio ¿no? yo no sé si en el caso de Raquel ha conseguido un patrocinio yo siempre consigo bebidas alcohólicas también como muy puntualmente por ejemplo el caso de los quesos etcétera pero lo que les quería contar es que al empezar es muy difícil ¿no? porque al menos en mi experiencia fue que los amigos se te cagan muy pronto ¿no? y eso que yo tengo muchos amigos entonces lo mejor bien sea para promocionar tu producto o para promocionar tu capa lo mejor es ir ya a comunidades ya creadas ¿no? y a eso vamos ahora a hablar ¿no? en mi caso o en el caso Airbnb ellos se llaman porque ya la comunidad está esta entonces yo empecé a ir a comunidades estas amantes del queso entonces hacemos una capa de chocolates con queso y ya había una comunidad creada y yo no tenía que gastar tanto en promoción después a una comunidad de los co-working por ejemplo aquí en Madrid era muy importante entonces yo ofrecía capas para el co-working a un precio más bajo porque siempre se racaneaban pero ya había una comunidad esa yo no tenía que hacer nada yo llegaba y así me ha pasado con clubes de lectura con un chico que hace catas de libros entonces hacemos catas de chocolates y libros ¿no? entonces cada quien entonces es mucho más fácil cuando te toca empezar y eso lo digo porque ahora en el tema online tú puedes ir a tus seguidores las seguidores de tus redes sociales puede ser pero también puedes ir a otras comunidades estas no sé si vosotras dos han tenido una experiencia en ese sentido de ir ya y dices mira esta ahora hoy ¿no? por ejemplo hay gente que tiene yo una vez fui a una comunidad de gente que ama a los gatos entonces ellos aparte de hablar de gatos hablan de otro tema entonces ya estaba la comunidad hecha ya habían hablado de gatos y hablamos de chocolates no chocolates y gatos ese es otro pero es muy rentable cuando tú vas ya a la comunidad hecha no sé cuál es la experiencia tuya Raquel si has ido ya a no la verdad es que no o sea no pero en el País Bajo son todos una comunidad en algunos casos sí en algunos casos claro por ejemplo yo suelo hacer muy a menudo hacíamos presenciales y ahora también un poco online en algunos sitios en algunos comercios donde bueno con la manducateca por ejemplo en una tienda de quesos pan y cerveza de algún modo es una comunidad porque en este lugar cualquier cata que se promociona ahí o sea cualquier cata que se se anuncia en cuestión de días está toda llena o sea entonces sí que es de algún modo claro es es comunidad de personas súper interesadas en comida así y claro y esto pasa en diferentes sitios viéndolo de alguna manera claro lo que tú has comentado es más específico y encima es muy interesante porque es que realmente hay muchas comunidades distintas que de algún modo se les puede buscar un nexo con el chocolate o bien porque hablen de ciertos temas o por lo que sea pero aquí bueno una ventaja muy buena es que la gente sí la gente está interesada por todo lo que tenga que ver con cultura gastronómica y entonces mucha gente está dispuesta a pagar si saben ocio para muchísimas personas aquí es ir a un sitio a aprender sobre un alimento y además comer entonces es como wow lo tienes todo claro en España no sé si en otros países existe se habla de ocio gastronómico es decir gente que invierte dinero en aprender en que le cuenten un cuento y tal y a veces son muy muy fanáticos del tema en mi caso en algunas comunidades que aborda a frikis gastronómicos a foodies de hecho una vez me hicieron una entrevista y titularon las cartas de chocolate para los foodies que buscan algo más no yo por favor eso sonaba así como puro experto pero yo me di cuenta que los expertos o los foodies también se acaban se terminan llega un momento que yo no me siento tan cómoda dirigiéndome a los mega expertos en chocolate o gourmet porque se acaban y eso no deja de ser un micro nicho a mí me ha ido mejor cuando le he hablado a un nicho mucho más grande y le he dicho a gente que no tiene nada que ver sino simplemente si quiere pasar dos horas divirtiéndose que venga a mi cata entonces la mayoría de las personas que vienen a mi cata curiosamente es gente que no sabe nada del mundo gastronómico o sea tú le hablas del aceite del caso del queso del café y no saben nada pero tienen altísima información son el director del museo de no sé qué es el jefe de Iberia es gente que primero tiene dinero para gastarse en ocio y después que no importa o sea el fin último no era el chocolate el fin último era pasárselo bien entonces esta es una enorme posibilidad que se nos abre cuando nosotros sobre todo los productores de chocolate no pretenden hablarle a gente para un poco lo que dice Alan aquí para culturizarlo porque sí muy bien me encantaría que se fuera nuestro trabajo y que el no sé el instituto del chocolate mundial nos pagara por evangelizar eso sería genial pero eso necesitaría un presupuesto gigante como se ha hecho como ha pasado con el aceite de oliva en España o sea sí ha habido promoción del aceite de oliva pero hay gente hay un instituto que le paga la gente que promociona entonces a nosotros todavía no hay un instituto o un ente maravilloso que nos pague para promocionar el cacao fin vale entonces nosotros como no trabajamos para ese ente trabajamos para nosotras o no o para ser rentables nuestras cartas nos interesa no solamente evangelizar nos interesa también divertir entonces cuando tú te planteas no, no es que yo tengo la misión de culturizar y la gente se tiene que enterar y se tiene que culturizar es demasiado abrumador porque estás asumiendo un tema que no promociona tu producto no promociona el chocolate entonces en el fondo pudieras diluir tu trabajo en función de algo mucho más grande es como bueno yo promociono la dieta saludable vale y quién te paga tu sueldo el instituto mundial de la dieta saludable perfecto guay pero si tú no tienes ese instituto tienes que gerenciar tus propios recursos entonces lo digo porque normalmente en el mundo del chocolate es como hay que enseñarle a la gente sí pero de pronto hay alguien que tiene que financiar esos embajadores y tiene que ser alguien que pague un sueldo para que vayas hablando de las maravillas del chocolate a ver no sé si está victoria del club chocolate ya casi vamos a terminar quería más que valenciar quiero se requiere informar sí definitivamente ojalá a nosotros nos encantaría ir por la vida bueno no sé si ellas coinciden conmigo que nos encantaría ser embajadoras del chocolate del mundo y que podamos trabajar para indirectamente cuando nosotros hablamos en cualquier área estamos promocionando el chocolate eso es así pero también y un poco en lo que estamos diciendo también nosotros nos promocionamos a nosotras mismos porque vivimos de nuestro trabajo no somos del chocolate mundial ojalá ojalá quien sabe que el instituto del chocolate nos contrata como las embajadoras mundiales pero eso no suele ser entonces también un poco quitarse esa responsabilidad tan grande que muchos chocolateros se han puesto sobre los hombres es que hay que informar al consumidor eso es lo que cuesta en términos de dinero informar a consumidores eso es muchísimo o sea eso son campañas de comunicación súper ambiciosas o sea yo lo veo por el aceite de oliva virgen extra en España o sea aquí el aceite de oliva virgen extra se le dice AOVE y que la gente entendiera que AOVE ha tardado años y dinero y dinero en información en comunicación entonces yo como autónoma no puedo pretender ser la que va a informar a todos los consumidores de que va el chocolate fino me encantaría pero no tengo los recursos para hacerlo por aquí Alex nos cuenta eso Victoria nos dice que está en un sitio público no puede hablar ¿qué hace Victoria del club de chocolates? ellos hacen cartas de chocolates también para entiendo para promocionar su club de chocolates porque ellos venden chocolate fino por supuesto ahí tiene muchísimo sentido ser embajadora del chocolate fino porque tu negocio final es promocionar marcas de chocolates no no sé si Victoria quiere así sea chatear vale en ese caso sí pero nosotras no trabajamos yo por ejemplo no trabajo con ninguna marca de chocolates ninguna me paga porque en algunas no pueden otras ya tienen sus departamentos de comunicación internas y ya tienen gente que haga comunicación para sus marcas yo no sé si ustedes bueno Núria te ha trabajado con una marca ¿no? bueno sí bueno yo trabajé mi inicio fue un poco con como se dice con Cacao Sampaca que aprendí mucho y tengo mis mis marcas que utilizo pero como no me paga ninguna directamente soy libre en ese sentido ¿no? pero me refiero que lo que has dicho tú es verdad no somos nadie pero yo creo que se puede combinar el divertimiento o sea pasarlo bien y más que culturizar mostrar ¿no? porque en realidad es como una clase de lo que sea ¿no? si tú vas a clase y te aburre pues seguramente no te va a apetecer aprender más pero si tú te lo pasas bien pues poco a poco depende del nivel que haya que sea el público ¿no? hay gente que simplemente solo quieren comer bueno pues a esos dices bueno les voy a dar un poco más y hay gente en cambio que viene muy preparada y claro ahí tienes que adaptarte al público que tienes pero creo que es importante es importante que nosotros mismos valoremos o sea volviendo al tema económico llevo tiempo he conocido mucha gente sommeliers de ambasador de Dewars de Diageo y al final es un poco valorar el trabajo tu hora y hacerlo comprender porque a la gente de la calle digamos se le escapa que no es la cata la hora o las dos horas que tú estás trabajando a enfrente suyo es que lleva un tiempo detrás lleva un coste de desplazamiento lleva un coste de oportunidad llevas años leyendo estudiando yendo a plantaciones de cacao y todo eso da el resultado que es y eso de alguna manera hay que mostrarlo no sé obviamente al principio igual da más miedo vas con más cuidado lo que decía Helen con los amigos o poco a poco pero al final yo cuando hablaba antes de Airbnb las cartas que hice fueron para para los empleados de Airbnb para trabajadores que creo que también es un nicho importante empleados de empresa entonces es un poco esto retratarlo bien ¿sabes? no hace falta decir qué gastas qué pero que se sepa que no es que tú vayas ahí porque a veces pasa ¿no? cuando ¿qué eres? trajas chocolates pues explícanos de qué va y piensas bueno me vas a me vas a pagar porque claro yo te estoy pidiendo que no sé que hagas de bombero aquí o que vendas es un trabajo aunque mucha gente le cueste muchas veces pero creo que también es nuestra responsabilidad darlo a conocer esto es para pasarlo bien es para aprender si queréis un poco pero también es un trabajo ¿no? y eso creo que nosotros tenemos que comunicarlo Raquel ¿tú querías contar algo? sí yo pienso que bueno sí también estoy de acuerdo con el tema económico todo pues a veces uno pierde dinero en mi caso desde luego un montón del tiempo lo trabajo por nada también tiene que ver con qué te gusta y bueno pero también es cierto que aunque bueno en el caso cuando yo hago catas he hecho catas para caicho y he hecho catas aparte también en otras ocasiones no representando caicho ni nada de esto pero cuando son en caicho el pequeño plus que le aporta a una marca es el saber que detrás de esa marca hay una persona que sabe de chocolate o sea a veces hay marcas que se crean un poquito bueno con otros otro pasado o otras o sea con personas que tienen otros antecedentes o lo que sea y creo que cuando bueno uno representa o ayuda o colabora a una marca es un poco refuerzo para la marca también aparte de que luego claro hay personas que solo están con una marca y luego hay personas yo hago asesorías a otras marcas y a otras personas que hacen chocolate entonces realmente no es que esté vinculada a una marca pero sí que es cierto que pues eso cuando las haces con caicho en mi caso quizás uso chocolates caicho pero uso otros chocolates que no me los regala nadie ninguna marca de hecho bueno a Victoria les suelo comprar chocolates de otras marcas de otros Bintubar de mejor peor calidad lo que sea pero estos no nos los paga nadie a caicho y los compramos pero bueno pienso que tiene que ver sí que la labor de culturizar creo que es bastante importante aunque aunque bueno efectivamente debería de haber algo internacional que nos pagara más pero bueno mi tarea antes de caicho pues en Noruega yo he dado cursos en la universidad de chocolate de análisis sensorial y así entonces quizás en mi caso quizás porque bueno antes de hacer chocolate he enseñado sobre chocolate pero pero creo que es importante el enseñar un poquito y contar a las personas pues que entiendan el producto que están probando para apreciarle que no es solamente chocolate blanco negro y con leche sino que hay muchísima cosa detrás y es cierto estoy de acuerdo en que a menudo como dice Nuria a la gente es verdad que se le suele escapar los años el dinero el tiempo que hay de estudios de viajes de todo lo demás que nos hemos tenido que pagar nosotros mismos si yo creo que el tema viene porque usualmente de las catas de cualquier producto lo hace el dueño de la bodega para promocionar su vino el dueño del chocolate para promocionar su chocolate el dueño y él claro no cobra o no incluye ese costo porque está promocionando algo entonces por eso la diferenciación en el caso de también al principio la gente a veces le cuesta pagar por una cata porque estaba acostumbrada a que las marcas comerciales lo invitaban a una cata las marcas de whisky la marca de cerveza te invitan a catar sus productos y tú no pagas entonces por eso a los chocolateros por ejemplo que nos están escuchando tenéis que diferenciar cuando es una cata para promocionar vuestros productos que está muy bien y que ahora online lo pueden hacer y cuando es una cata para que la cata sea un producto comercial en sí mismo y eso se puede se pueden diferenciar hay que mirar efectivamente a qué público va yo he hecho si también nos estaban preguntando por catas privadas que eso si llegamos como las consultoras de Tupperware a las casas y contamos cosas pues sí a mí no es lo obviamente no es lo que más me gusta porque obviamente es entrar como en la intimidad de la gente no sé a veces he llegado a casas y hay niños corriendo y hay una mamá gritando es como eso es muy surrealista yo prácticamente ya no la hago pero sí se puede hacer hay gente que hace catas para muy muy pequeños grupos una vez por ejemplo a mí cuando lo ha hecho últimamente de catas muy muy privadas a personas que están bien y que eso puede volver dado el tema del confinamiento puede volver como está volviendo el delivery o se está poniendo mucho más de moda el delivery gastronómico el delivery de restaurantes puede que nosotros volvamos otra vez a hacer catas en casa porque la gente no se va a poder mover y porque para grupos pequeños 10 o 14 que quizás les viene mejor yo lo he hecho cuando hay gente que me contrata porque tienen movilidad reducida y en mi estudio no había ascensor entonces bueno iba hasta su casa no es lo que más me gusta porque efectivamente también es un terreno en el que bueno es incómodo no es su casa puede haber interrupciones etcétera etcétera se puede escurrar un montaje y lo puedes hacer eso es totalmente válido hay chicas que la hacen y puede ser igual rentable si sacas bien las cuentas pero efectivamente no es no es un esquema tan explorado vale puede ser ahora una vía sobre todo por ejemplo ciudades que son como muy peligrosas o la gente le cuesta mucho trasladarse por ejemplo una vez una abuelita entonces se reunieron y hicimos un cumpleaños y tal para mí es incómodo pues porque es como sentirse tal cual la consultora de SuperWorker pero si hay que hacerlo se hace ¿sabes? si es rentable y si te quieren pagar pues tú vas a la casa de la gente y le cuentas el cuento es un poco para que crean no vean que nuestro trabajo es así tan glamuroso siempre ojalá a veces si nos contratan a Super Empresas pero no siempre tiene ese punto glamuroso vale siempre a veces tienes que hacer catas con lo que hay o sea bueno te montas más o menos un montaje bonito y tal no puedes desplegar en mi caso mi cata se divide en tres partes ¿no? todo esto que les estoy contando yo ya redacté un artículo de lo que hay que tener de las fases visuales de las fases sustrativas ¿no? y trucos en cada fase que yo iba aplicando vale en mi caso había una primera parte y ahí como una enciclopedia de olores y ellos empezaban a experimentar olían etcétera etcétera un poco para poner los sentidos a leer después sí entrábamos a comer chocolate ¿no? y en un momento parábamos para contar la historia de plantación y ahí sí era todo vinculado al cacao ¿no? porque yo sentía que ¿sabes? comer chocolate 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 en un momento yo porque trabajo en guión y decía hay que ya romper o sea ya cuando el cuarto chocolate ya la gente como ah ahora viene el quinto no 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 ahora no viene el quinto ahora todo se pide y nos vamos a una plantación de cacao y era como ya esta pide está loca sí es verdad pero entonces empezamos ya en el centro del cacao empezamos haciendo o una demo de vinto bar ¿vale? entonces si tienen esa posibilidad también es importante y les dejo en el artículo que escribí claves para desarrollar un buen guión ¿vale? porque el cuento es importantísimo y como lo cuentas también es importantísimo y recordamos que tanto el paladar se agota como la gente la atención es fundamental mantenerlos atentos hasta el final ¿vale? porque hay gente que si efectivamente al quinto dirá que vamos ah ya ahora ¿cuál? 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 no 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 te digo ¿cuál? te paras si por ejemplo lo ponía a tozar cacao o descascarillar bueno pero el guión es importantísimo desarrollarlo porque recordemos la gente no viene solamente a comer chocolate no viene a aprender de chocolate hay gente que sí y se quedan hasta el final haciéndote preguntas pero hay gente que solamente quiere divertirse entonces ese público es más bueno Raquel se tiene que ir Raquel si nos quieres contar algo más creo que no nos va a poder contar algo más pero tenemos a Eli que es Helen había muchísimas sorpresas en tus eventos sí demasiadas sorpresas sí había muchos momentos y esto sí es mi invitación para todos los que quieren empezar a hacer catas o eventos hay muchos momentos en el que tienes que romper la monotonía porque efectivamente digamos cuando catas vino la gente se va poniendo más alegre ahí se empiezan a decidir entonces la cata tiene otro ritmo la cata de vino por ejemplo cuando cataba con rones yo dije no más porque la gente se lo bebía todo entonces claro a los 20 minutos tenías el ruido y tal dije no no hago más con el color pero sí hay sorpresas hay sorpresas desde el mismo momento en mi cata primero el lugar al que llegaba o sea tenías que atravesar una floristería para llegar y era como entonces mucha gente me llamaba y dice yo quiero darle una sorpresa entonces llegaba muchísima gente que decía no sé me han traído no sé a qué vengo entonces vale pasábamos a la sala y veían más o menos de qué se trataba porque era un montaje un poco loco después cuando se sientan hay maneras yo te los digo en este artículo que escribí pueden tener los chocolates expuestos creo que en Muse no sé si Gaby quieres contarnos un poco del montaje que hace Muse que tiene un montaje precioso o sea hay montajes preciosos con unos manteles bellísimos yo no sé si tú tienes algún mantel que hayas hecho hay gente que se lo hace o hay páginas web ahí también se lo dejo como el Codex como Chocolate Project que tienen los mantelitos entonces tú para que la gente lo ponga o tú se los pones entonces el montaje puede ser algo que se pueden currar todo lo que quieren yo no sé si Luria tú tienes algún montaje como le das el chocolate yo se les meto en una cajita entonces claro el momento de unboxing o sea quien está en redes sociales tiene que saber que el unboxing está súper de moda entonces cuando abría la caja veían los colores ese era un momento chulo obviamente para cuando se hacen cartas online es difícil por el traslado y tal pero estamos justamente generando experiencias para que sea igual una sorpresa como una idea de regalo no sé cómo cómo es tu montaje Luria el tu montaje cómo pones los chocolates ahora es que estaba perdona bueno para mí es muy yo hago un poco al revés que tú yo les hago esperar un poco porque creo que es importante sí aparte me gusta mucho ser un poco mala pero empiezo hablando de historia sin que sea pesado entonces intento alternar temas y entonces sí que a veces pueden probar un poco de chocolate pero tienen todo el rato muy importante es la presentación fundamental básica porque yo soy muy fan de los sentidos y de que comemos con los cinco sentidos entonces siempre los bombones si es que hay bombones en ocasiones incluyo bombones como para hacerlo un poco más divertido si no si es que ata puramente de chocolates pues una chocolate en blanco en negro con leche pero todo puesto estratégicamente para que sea muy agradable ¿no? y también dependiendo de la temática si hacemos pues por ejemplo con un grupo de químicos ¿no? que hice en una ocasión aquí en Barcelona o con o con otro o con otros digamos grupos ¿no? de gente o para niños claro ahí es algo completamente distinto ¿no? entonces ahí otra vez me adapto mucho a lo que es el proyecto de las personas es muy interesante Gaby nos está mostrando mira esta su manera su mantel de cata no sé Gaby si quieres contarnos cómo organizáis esta es una cata entiendo de Muse para promocionar vuestros chocolates nos puedes contar cómo son las catas de Muse me muero de ganas por estar en una a ver Gaby es una de las sedes de Muse que es esta marca ecuatoriana a ver Gaby nos puedes contar un poquito hola sí ¿cómo están? qué gusto a ver nunca te vas a verte sí a ver no alcanzas a verme porque estaba justo terminar de hacer ejercicio pero bueno les voy a poner la camarita para que les voy a contar un poquito sí hola qué gusto a ver nosotros tenemos una cat nosotros lo que hacemos son experiencias desde el momento que abres el paquete nosotros llegamos Muse hasta por el Snap porque el Snap es un índice de calidad súper importante en el chocolate entonces al momento que abres la caja suena sí te vienen 10 prismas adentro de 3 gramos cada uno y esos prismas son los que ubicamos en el individual creamos prismas con diferentes porcentajes de cacao para que te dé la función del día que necesitas para que te relaje o que te active con ingredientes que te dan esta función y les maridamos con licores bueno hemos hecho catas con ron con cerveza íbamos a hacer una de té teníamos ya una programación de experiencias hasta el mes de julio de este año pero lamentablemente por la pandemia se nos canceló todo pero algo que sí logramos hacer es juntar todos estos juntar 3 eventos que hicimos el uno fue con vinos y licores el otro fue con espirituosos y aportos y claro como yo yo soy jueza de chocolate y también sommelier entonces hago todo el tema de la de la cata del vino también entonces cuento la historia y el por qué junté cada uno de los chocolates con los diferentes estilos de vino entonces el individual tiene unos círculos donde tú puedes ir ubicando los vasos y ahí tú puedes ir maridando cada uno de los chocolates con los diferentes licores y esa cata es para promocionar mios o para promocionar mios ajá porque nosotros la idea es que mios sea un chocolate de experiencias un chocolate que o sea la gente que va a tus catas va sin pagar o cómo se no si cobrábamos estábamos cobrando un monto de de 25 a 45 dólares por persona dependiendo del estilo de cata la de té fue antes de justo el día que hubo el encierro teníamos la cata de té con chocolate y realmente el mundo del té con chocolate es una experiencia realmente increíble yo amo el té entonces para mí es un mundo súper especial también hicimos queríamos hacer con habanos chocolate y ron que también es otra combinación especial pero cada vez que llegaban a nuestras cartas pasaba algo involucraba música involucraba todos los sentidos aparte de eso también hacíamos con cócteles de bienvenida maridando el chocolate entonces rompíamos los esquemas de una cata común desde el principio ya les íbamos incentivando con algo que ya les iba poniendo en él y contando los procesos de producción porque yo sí creo que es súper importante recalcar el cacao ecuatoriano el cacao fino de aroma de nuestro país es uno de los más cotizados a nivel mundial entonces hacer un chocolate fino de aroma con cacao fino de aroma es súper importante para nosotros entonces siempre utilizamos todos los ingredientes que vienen de la pepa no utilizamos de citina por ejemplo solo manteca de cacao y los chocolates de 70% para arriba los primeros cinco productos que sacamos que son los que vieron en el individual son todos con azúcar de coco entonces ¿cómo hacías para que la gente vaya a esta cata? ¿y cómo los convocabas? ¿eran amigos? Sí, al principio la primera cata fue más que nada con gente conocida con amigos y tuvimos un par de influencers que ayudaron para la promoción del evento se llenó teníamos solo un cupo de 40 personas y se llenaron los 40 puestos en la primera cata cobramos 25 dólares por persona y tuvimos auspicio de importadores de vino entonces fue bueno porque no gasté digamos y lo que hacíamos nosotros es todos los ingredientes los pusimos en la mitad de la mesa para que los huelan entonces la uvilla por ejemplo nosotros utilizamos huvilla deshidratada y pulverizada y las teníamos en pozuelitos chiquitos y cada uno lo iba probando y lo iban oliendo entonces realmente fue una experiencia súper linda porque estuvieron de la mano del cacao de la pulpa de la pepa probaron los nips probaron absolutamente todos los ingredientes en polvo y vieron cómo es la manteca entonces todo esto sumaba la experiencia al final ¿no? ¿no? ¿tú has podido hacer catas online en este momento? sí hemos hecho catas online les llegan los chocolates a las casas y yo cato desde mi casa entonces ahí hemos hecho ya cuatro experiencias online hago lives en vivo también ayuda o sea tratando de posicionar el chocolate como se pueda y aparte estoy haciendo delivery entonces me piden y yo estoy repartiendo los chocolates por todo el Ecuador creo pero sí es importante recalcar que claro con la pandemia uno se tiene que reinventar no te puedes quedar con los brazos cruzados y hay que aprovechar que la gente está en el internet para promocionar tu producto y que la gente lo vea así como un chocolate ¿cuánto dura tu plata online más o menos? dura una hora y media ¿cuánto paga la gente? pagan por los chocolates y les incluye la carta eso eso lo estoy haciendo ahorita por un tema de que la gente ahorita no puede cobrar mucho por la situación económica entonces claro entonces se ha vuelto de una experiencia digamos en sí misma un producto en sí misma a una actividad de promoción de tu marca ¿vale? exactamente exactamente las diferencias que tienen que hacer que es importantísimo este momento porque también digamos que puedes vender tu chocolate y además le regalas la cata ¿no? en este caso porque ya está vinculada con esta marca pero pueden hacer eso también como motor de venta ¿vale? sí y es importante porque cuando uno le cuando tú das el valor agregado por la compra de chocolate te llevas el conocimiento informas y bueno vale perfecto alguien más que nos quiera contar Gaby me muero por estar en una de esas catas con té con vino no yo te voy a invitar Alan por favor Alan está en Honduras también y él tiene una idea de cata ¿cómo te habrías imaginado Alan tu modelo de cata? y aquí te share content perdón hola no sé si me escuchan sí perfecto ok bueno mucho gusto mi nombre es Alan González tengo mi marca se llama Avenida Cacao y pues inicié en el mundo del chocolate trabajando para Cacao Direct pues ahí trabajaba en 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 la Mosquitia que es una de las zonas más eh eh olvidadas de Honduras pero que se produce un muy buen cacao y pues eh tuve la oportunidad de viajar por todo el país conociendo la las plantaciones de cacao y las variedades que teníamos entonces eso pues eh me abrió eh la inquietud cuando hacía muestras eh en un molino de café eh me me gustaba ver ese brillito del chocolate y ahí fui evolucionando hasta llegar a comprarme mi primera melanger y y pues bueno eh investigando eh pues uno llega a hacer un chocolate eh y pues ahí fui un poquito desde el 2017 llevo llevo eh trabajando en esto eh fíjense que yo tenía eh una una idea de cata eh que que me anclé con con restaurantes que promovían estilos de vida eh restaurantes que son de personas influyentes en la ciudad entonces yo les decía ok yo les hice la el primer ensayo y me salió un éxito lástima que dos semanas después vino el COVID y estuve en este en este en esto porque lo quería hacer cada 40 días entonces invité a dos influencers de la comida invité a dos reposteras que tienen bastante influencia y les explicaba no sobre no todo sobre mi marca sino la diferencia entre un chocolate bueno y un chocolate eh industrial entonces yo les decía de que detrás de nosotros hay una historia también hay una historia del grano hay una historia de esto y que ellos lo pueden usar dentro de su venta entonces eh de esta manera pues fui introduciendo eh fíjense que a ellos si les importaban los sabores claro verdad porque tiene que saber bien el producto pero más que todo lo que viene atrás porque la gente vende responsabilidad social dentro de sus marcas ahora como estamos humanizándonos yo yo eso me quería referir la humanización y la culturización antes de que de que viniera COVID yo estaba queriendo hacer un museo del chocolate en Honduras ¿por qué? porque yo vivo en San Pedro Sula y San Pedro Sula era es una ciudad que tiene eh que fue muy rica en el tema de cacao en los tiempos de los mayas porque Lencas y mayas tenían esto como una como una ruta de comercialización entonces eh hay mucho hay mucha información de cacao aquí entonces yo quería hacer un museo del chocolate explicando todo esto y vender una experiencia pero como Honduras no es un país tan avanzado en ese tema del chocolate qué cosa ¿verdad? somos más avanzados en el tema de café que es de origen etíope y somos menos avanzados en el chocolate entonces mi invitación es que retomes el tema del museo del chocolate en Honduras online sí entonces lo que lo que quiero lo que quiero llegar con esto era de que yo quería vender para las escuelas para los niños tener una experiencia a eso me refería a culturizar ya sea mi chocolate ya sean otros chocolates y que la gente pruebe esa variedad ahora eh empecé mi remodelación ya estoy terminando ahora mi mi experiencia está en en videos de de culturización del chocolate de lo que está hecho en tu país de los valores de los valores de las historias que vienen atrás del cacao de que conozcan al productor de que conozcan quién lo hizo que conozcan toda la historia vale el objetivo es educar quién te paga a ti el 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 ahora hombre de educación en cacao lo financia tu marca lo que como lo estoy canalizando yo voy a vender los paquetes a las escuelas y voy a vender los paquetes a las empresas educándolos con este con esto o sea les vendo un kit de chocolates y les vendo un videito y espero que pronto se podamos entrar y una vez la gente venga pues paga su acceso pero va a pagar el acceso los chocolates porque después quiero tener una tienda y al final del video mando un link porque estoy terminando en mi página una una para compras y para pedidos y poderles llevar a sus casas los productos que a ellos les interesan muy bien muy bien esa es una combinación online offline de experiencias vinculadas con el chocolate el buceo del chocolate perfectamente pudiera estar en la web incluso sí incluso sabe que a veces cuando voy a cuando cuando porque tengo muchos amigos productores les mando mando comprar bellotas de cacao entonces cuando hago deliveries a mis clientes les regalo una bellota de cacao y la gente queda y esto como se parte eso lo agarra y le manda un videito como se parte es porque es de integrar sí es que la gente vea de dónde viene es que tenemos que saber o sea y eso es regalado no me importa regalárselo porque porque yo yo sé que con eso creo un vínculo de afinidad entre ellos y yo de que de que dicen no el chocolate de allen entonces el chocolate de allen como estos son lugares muy pequeños son ciudades bien pequeñas entonces dicen el chocolate de allen o avenida cacao entonces cuando ese es el nicho que me quiero meter o sea quiero entrar a las casas con mi marca con mi nombre pero quiero entrar más allá de las o sea con una historia de que lo que está hecho está bien hecho genial me felicito este es el alumno estrella pero si no sería la próxima semana que nos diga bueno vamos a terminar pero antes yo trabajo muy de la mano con Elizabeth Vázquez que ella es chocolatera y lo que nos estamos dando cuenta en este momento es que pasar de la experiencia offline a online ha tenido cierta complejidad y es que tiene que ver con el producto desafortunadamente no tenemos productos que vengan en pequeñas porciones ya directos listos para las catas nos encantaría pero no lo tenemos entonces yo les invito a los chocolatites que ya hagan por ejemplo los que tienen marcas de chocolates que ya creen tal como menos un chocolate para la experiencia ya el chocolate en sí mismo tiene un formato vinculado a la experiencia porque ¿qué pasa con los que hacemos catas de chocolate? que perdemos muchísimo tiempo y perdemos mucho de la magia del chocolate partiendo tabletas que a veces no parten y siempre esa tableta medio partir no se ve tan bonito entonces nos encantaría que vosotros nos faciliten el trabajo y nos den ya chocolates directos para experiencias de cata no sé si Mónica nos quiere contar algo entonces Elizabeth es la chocolatera con la que yo trabajo y es la que a veces cuando las empresas nos permiten desarrollamos productos para cata que además no solamente es el chocolate sino que también son productos con los que nosotros jugamos con el tema de rentabilidad me explico no es igual darle a cada persona un kit de cata con cuatro tabletas de 70 gramos que introducir trufas rocas que igual aprecian el chocolate igual está guay pero puedes allí un poco jugar con el tema de los costos yo no sé si Elizabeth nos quiere contar un poco de esos trucos que le pedí especialmente que nos los diera en este momento Eli a ver si sí nos pregunta ¿hay que hacer chocolate de 20 gramos? hola hola a todos como menciona Helen ¿me escuchan? sí sí, sí, sí adelante ahora se detuvo Eli adelante Eli ¿me escuchas? ¿me escuchan? sí vale hola hola a todos sí, como menciona Helen ¿me escuchas? como menciona Helen ¿no? hemos tenido que ir un poco más allá toda esta experiencia que hemos podido hacer con empresas todo el tema de personalizar ¿no? el regalo corporativo y lo mismo en catas pequeñas que si son 100 personas ¿no? que tú le entregues a alguien un chocolate un bombón con un transfer o el chocolate con un sello o el logotipo ¿no? de la empresa hace la diferencia totalmente ¿no? y sí a veces es un poco más la inversión porque claro de repente son tabletas que es en Bintubar que a lo mejor no son coberturas que puede servir para los chocolateros ¿no? que tienen más fluidez y demás pero vale la pena ¿no? siempre vale la pena esa diferenciación y sí definitivamente estar como más más hacia el lado de lo que el cliente necesita como no solo no Helen me decía es que es muy difícil ¿no? la parte online cuando tú estás acostumbrada a hacer esa experiencia contándole a la gente yo por ejemplo cuando he participado en esas catas hacemos el temperado ahí hacemos la parte del Bintubar ¿no? y eso a la gente al final conecta conecta muchísimo es totalmente algo que tenemos que recuperar sí vale ¿algún producto que nos recomiendes especialmente para para abaratar costos ¿no? sobre todo que pueda ser más fácil de trasladar para una cata por ejemplo que no nos cueste 50 euros el fin de cata no sé yo creo que Eli no nos escucha Eli tú no nos escuchas no nos escuchas vale vale sí bueno definitivamente podemos hacer cosas como unas sí sí nos escucho solo que está un poco desfasada el audio ok no sé no sé tal vez es mi conexión ¿sí me escuchas? sí no sí 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 ¿me escuchas? sí el tema por ejemplo de las trufas si tú tienes una tableta que puedas que sepas que va a maridar con algo en especial ¿no? por ejemplo puedes hacer una trufa con algún café de especialidad puedes hacer la trufa con un aceite de oliva extra virgen ¿no? que no somos en España aquí lo hemos hecho con azafrán y al mismo tiempo incluirlo ¿no? a lo mejor puedes hacer pues una trufa con el chocolate puro y después haces la trufa con esa infusión o esa inclusión o alguna tableta no sé en pastelería aquí en España dicen músicos ¿no? los mendian que es una gotita que tampoco te implica tener a lo mejor un molde ¿no? coges un chocolate temperado en una manga pastelera haces una gota y le puedes poner ahí algunas inclusiones o a lo mejor nips del mismo cacao ¿no? que sea el cacao de origen y con eso ya le das una vuelta porque ya no es solo romper la tableta ¿no? ya es tener un producto que ha sido que hay trabajo detrás ¿no? pero al final es el mismo chocolate que quieres darle ¿no? y a lo mejor lo que les decía que no necesariamente es una cobertura a lo mejor es una tableta vintuar que a lo mejor te cuesta un poquito temperarlo pero puedes mezclarlo si no tienes como esa experiencia para hacer un bombón pues en una trufa ¿no? que al final si va cubierta de cacao oculta un poco si no está perfecto el temperado sí otro otro de los trucos que nosotros hemos aplicado porque bueno nosotros yo hago muchas cartas y de verdad que abro muchísimas tabletas es que si nos encontramos con un chocolate que queremos dar de probar pero está en mal estado porque ha cambiado se ha desemperado se ha roto etcétera etcétera lo que hacemos es derretirlas ¿no? yo tengo muchas fundidoras en mi estudio y ponemos a fundir y además es súper rico porque cuando llega la gente ya huele a chocolate pero me di cuenta que también hay kits de cata en el que realmente le dan a cada persona un vasito sellado de plástico y le dicen ponlo a baña María en el microondas unos 10 minutos antes y eso se lo van comiendo ¿no? entonces bueno no hace falta que tengas la tableta perfecta ¿no? para generar una degustación y sobre todo me interesa muchísimo que empiecen a generar productos que pueda ser que no que les quede ¿no? productos rentables que le puedan dar salida lo digo porque el tema de la temperatura en este momento es demasiado crucial si quieren hacer catas online quiere decir que el chocolate va a trasladarse ¿no? guay si te encuentras un delivery maravilloso que entienda el rollo y que te lo cuides ¿no? pero si te encuentras un delivery que es el único que hay y que realmente no te asegura que va a cuidar la cadena de frío inventarse posibilidades y sobre todo decirle a tus posibles catadores que no pasa nada si llega con algún defecto ¿vale? eso un poco como las vías para que puedan rentabilizar no sé si Mónica de Palata nos quiere contar Mónica tú tienes una idea de cata si no la tienes invéntatela para como vía de nuevo negocio también está Jorge que hace unos chocolates con bífido y lo que quisiera es que Jorge ya sepa que el chocolate en sí mismo ahora se vende vinculado con una experiencia ¿vale? entonces un poco para que le des vuelta no sé si Mónica está allí Mónica ¿nos quieres contar? a ver bueno hola mucho gusto yo soy Mónica tengo una marca de chocolate que se llama Palato en Honduras la verdad no tengo ningún plan de cata sí nos han pedido inclusive de empresas cuando tienen eventos sí podemos tener ahí una degustación y más que todo conocer el proceso de Bean to Bar y de conocer el como saben mucha gente no sabe que en Honduras se produce un buen cacao para chocolate entonces sí se han hecho ese tipo de eventos pero no catas así al nivel de lo que hacen ustedes no se han hecho muchas y tampoco tengo un plan ahorita para hacerlo sí estoy en proceso de reinventar el negocio porque yo pues además de la marca de chocolate yo soy pastelera yo soy chef y tengo un negocio aparte que también estoy tratando de 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 que sobreviva claro sí pero sí me he dado cuenta que pues bueno ahorita en el tiempo de COVID ahora todo el mundo cocina todo el mundo es pastelero todo el mundo es entonces hay mucha competencia somos un mercado muy limitado muy pequeño y digo pues me tengo que enfocar en lo que en lo que no mucha gente tiene y que que yo tengo esa ventaja y bueno yo vivo en Teducidalpa en la capital Allen vive en San Pedro Sula que hay más chocolateros yo en Teducidalpa pues la verdad que solo es otra persona más creo que se dedica al chocolate entonces sí quiero tratar de darle una mucho más importancia a esa parte de mi negocio al chocolate y pues las capas pues son una una muy buena idea la gente siempre se sorprende la verdad porque no tiene la menor idea de cómo se hace el chocolate el chocolate viene de una fruta de mil cosas entonces sí es algo que me llama mucho la atención pero pues quiero aprender un poco más yo tomé el curso de chocolate tasting en Londres y si tengo pues un conocimiento de eso nunca lo he puesto en práctica más que para cuestiones personales y para probar mi propio chocolate pero pues no sé ahí una idea una idea millonaria que te voy a dar la idea millonaria se me ocurre solamente una vez al día un kit de cata de palato con la posibilidad de una experiencia contigo en una hora puntual puedes grabarla porque muchos de los cursos online te dicen te quieres apuntar sí a qué hora a esta y la experiencia está grabada entonces cada persona que compre el kit de cata de Mónica va a poder entrar a ese vídeo y a esa cata y lo va a poder degustar según sus indicaciones eso le encanta a la gente va a ser un enorme valor de marca que te va a diferenciar y quiero que hagas los deberes para la semana que viene que tengas tu kit de cata de palato porque quiero que vives no solamente de vender tabletas de chocolate con el tema de la pastelería Eli que está hoy aquí ella se inventó una caja que llama Itacate que vincula con el tema mexicano y por suscripción no te venga por suscripción cada dos días o cada todas las semanas la suscripción a los pasteleros le ha venido muy bien en Europa en Barcelona hay una chica que se llama Andrea Dopico que también tiene una caja de suscripción y la caja la suscripción es ya una realidad nuestra dinámica de ahora y la suscripción la puedes incluso tener para ti o para otros es decir que una vez me llegue a mí o una vez le llegue a la casa a mis padres otra vez le llegue a la casa a mis padres y es una alternativa a veces productos frescos en el caso de Eli que manda brownies tartaletas etc porque si es verdad que aunque el home baking haya sido importante también es importante recibir cosas hechas para home baking se están también haciendo suscripciones con home baking es decir esta es la harina los seres humanos somos así de tontos necesitamos que nos pongan la harina la mantequilla todo así separadito para imaginar que esto puede ser transformado en una galleta así que no tengan miedo de hacer este tipo de experimentos porque este es el momento de hacerlo bueno muchísimas gracias por venir ya casi nos vamos si alguien tiene una pregunta más me encantaría hacerlo me encantaría la semana que viene que lo que quieran hacer unos deberes digan yo me imagino esto o al menos dos propuestas de negocios vinculadas con experiencia nos encantaría tenerlo para desarrollar la formulación de distintos tipos de barras cuál profesional adecuado al que debo acudir bueno tienes a Mónica aquí si quieres contactarla que creo que es Javier que nos está comentando un chocolatero un chocolatero a Mónica que te ayude con la formulación puede ser muy fácil o muy complicado pero bueno con un chocolatero puede ayudarte me encantaría que hicieran deberes y que se imaginen ciertas experiencias vinculadas bien para promocionar su producto para promocionar en sí misma la experiencia para promocionar otro producto que no tiene nada que ver no es que yo quiero promocionar la venta de coches de mi marido porque yo estoy segura que eso nos va a dar en este momento más de comer bueno también es una cata vinculada con esto a ver qué tal nos sale el chocolate es un gran abre muchísimas puertas o sea la gente me dice pero ¿cómo dicen que te llamara? no sé la super empresa o sea yo que soy inmigrante no soy española no estudié aquí no tengo ningún vínculo pero es el chocolate o sea hablo de chocolate ¿qué quieres? o sea ¿qué más sexy puede ser que una chica guapa que hable de chocolate? eso es imbatible pero el chocolate en sí mismo ya abre puertas entonces no necesitas invertir tanto digamos en promoción en darse a conocer muchísimas gracias no sé si Jorge que estaba por ahí que tiene una empresa de bifigos también es para ti la tarea cómo vender un chocolate vinculado al tema de la salud y cómo desarrollar una experiencia vinculada con la salud y con la salud intestinal ese es el reto mayor así que si alguien también tiene una idea para darle a Jorge nos encantará y yo me lo pueden enviar por correo se lo envían a Nuria y nosotros le vamos a dar seguramente un feedback le vamos a crear un vídeo Nuria se comprometió públicamente bueno muchísimas gracias chicos por venir este es el final de una etapa ya volveremos en julio y septiembre con algo más chulo pero antes vamos a tener el curso de marcas personales vinculadas con el chocolate eso viene el 11 de julio me encantaría el lunes le mando esta grabación y todos los datos porque vamos a tener con expertos que nos van a decir realmente tiene sentido contratar un influencer para una marca de chocolate ya vamos a tener expertos en marcas personales para que nos ayuden así humanizamos nuestra marca como rentabilizar entonces bueno muchísimas gracias a todos y ya casi nos vamos no sé si Nuria se quiere despedir Nuria por favor despídete mira que ella tiene mérito porque vive en Barcelona y tiene mar o sea yo no importa me puedo caer aquí el sábado por la noche pero ella tiene el mar y viene a Barcelona y ha estado aquí con vosotras así que Nuria todo un placer ya sabes me encantan los cursos que has organizado este sábado y bueno cualquier pregunta antes he dejado en el chat la web es chocolate con x y doble t punto com y el instagram es chocolate punto tasties tasties y bueno aquí estamos cualquier duda que tengan o si quieren nosotros nos gusta hablar de producto o sea que si nos queréis enviar información que podamos dar me parece muy interesante porque cuanto más nos ayudemos en realidad todos vamos remando en el mismo barco o sea que muchas gracias y aquí estamos gracias Helen bueno Roberto nos ha dicho que quiere más historias de México bueno Roberto tengo una exclusiva nosotros vamos a celebrar el día de México en España y eso es un evento que va a convocar a todos los expertos de chocolate de cacao de México así que te lo voy a dedicar a ti Roberto ya vas a ver que si vamos a ver muchísimas historias porque bueno Eli es mexicana estamos vinculadas con México y estamos justamente preparándonos como contactarlos ahí están los datos estamos preparando el día de México en España entonces vas a tener una web completa con los grandes expertos de chocolate y cacao de México especialmente para ti Roberto así que eso eso viene en un mes aproximadamente porque ya nos estamos preparando para Día de Muertos que este año pues va a ser muy muy especial por toda la gente que desafortunadamente por esta pandemia nos ha dejado así que bueno muchísimas gracias Roberto cualquier duda igual escríbeme yo les mando material complementario pero digo la oportunidad de tener a tres catadoras que vivimos de catas porque yo sí vivo de la catas Raquel no tanto pero yo sí vivo esta es mi forma de ganarme la vida hay un dicho que dice no le des no me pides que te enseñe lo que me ha de comer yo no tengo ningún problema yo quiero que vosotros también experimenten y que puedan desarrollar negocios y con el lado a la experiencia con chocolate bueno me voy muchísimas gracias y ya Luria te puedes ir a la playa gracias gracias a todos gracias online sí 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 será online será online que nos están preguntando si el curso será online sí 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 a ver sí si alguien por aquí yo soy especialista en evaluación sensorial y amo las catas en ese artículo que les mandé hablamos un poquito de análisis sensorial de lo que dice el chocolate en el instituto porque yo también he estudiado en el chocolate en el school de Canadá he estudiado en el de el instituto de Harvard también he estudiado allí y todos esos datos se los doy en ese artículo así que se los mando vale perfecto no sé si por aquí hay alguien más las suscripciones dicen que alguien probó las suscripciones que están siendo un éxito claro que sí sí qué bueno qué bueno eso lo hablamos la semana pasada yo quiero estar claro que sí Roberto si quieres aportar o si nos quieres contar algo del cacao de México nosotros llevamos un año esperando el día de México en España y hemos visto que bueno que el español ama México ejerce una fascinación Núria te tocará hablar de cacao eso conozco vale bueno eso cualquier cosa nos escriben mi correo es Helen arroba HelenChocolate.es lo dejo por aquí por si acaso si alguno ya quiere que evaluemos experiencias lo evaluamos no solamente desde el punto de vista creativo sino desde el punto de vista de los costos sabes que yo tarde lo aprendí a controlar mucho el tema de los costos bueno muchísimas gracias yo me voy y nada un placer gracias a las invitadas por todos sus aportes vale y si el de marca personal el 11 de julio el lunes le mando el link adiós Mónica gusto verte espero que hagas la tarea vale